Una tarde de pesca con amigos se convirtió en tragedia para la familia de Brian Sepúlveda Álvarez. Del hecho se conoció que el joven ocañero se encontraba de paseo con amigos y familiares en el corregimiento de Puerto Viejo de Gamarra Cesar y desarrollando actividades de pesca se amarró sobre su hombro una atarraya e intentó cruzar el río, pero llegando a la otra orilla se enredó con la red de pesca siendo arrastrado por la corriente y pese a que sus compañeros intentaron tratar de ayudarlo, fue imposible hacer algo. El joven murió ahogado. Sepúlveda Álvarez, de 23 años de edad, era abogado de profesión de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional ocaña. A través de redes sociales sus compañeros y amigos lamentaron la situación. Con videos y fotos rememoraron los momentos de diversión y esparcimiento que compartieron con él y lo describieron como una persona amistosa, alegre y servicial.